La Fiscalía Mexiquense reportó que fueron detenidos Rocío Esmeralda y Kevin Gabriel en el municipio de Catepec, presuntos involucrados en el asesinato de un hombre de nacionalidad india que fue a cobrar su pensión en una sucursal en el municipio de Naucalpan. En las entrevistas recabadas en sede ministerial, se descubrió que tanto Rocío Esmeralda y Kevin Gabriel N. pertenecen a una asociación delictiva dedicada al robo a cuentavientes y usuarios de casas de cambio. Su labor consistía en vigilar a las víctimas previamente seleccionadas en las sucursales correspondientes, precisó la Fiscalía. En las primeras declaraciones ministeriales, ambos confesaron haber participado en los hechos que derivaron en el asesinato de un ciudadano de la India en viaducto para robarlo, pues había canjeado dólares en una casa de cambio de divisas al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tanto Rocío como Kevin se encuentran en la Fiscalía Centralizada de Toluca y serán trasladados al reclusorio y con los datos de prueba obtenidos. En relación al homicidio de la víctima de iniciales MHR, se solicitó al juez de control una orden de aprehensión en contra de otros dos individuos, de los cuales se tiene acreditado en grado de probabilidad su participación. Derivado de las investigaciones, se estableció que este grupo delictivo tenía acceso remoto a las cámaras de videovigilancia de al menos dos sucursales de casas de cambio, con lo que visualizaban el interior de los establecimientos y así seleccionaban a sus víctimas. Posteriormente le notificaban las especificaciones a su líder, quien contactaba a los denominados picadores, encargados de abordar a las personas. Los detenidos también declararon que más tarde se reunían en un lugar previamente establecido en la Ciudad de México, donde ocultaban los vehículos y las armas utilizadas, además de distribuir el dinero y realizar depósitos al resto de los implicados a través de tarjetas departamentales.